Hola, hola Venezuela, saludo a toda la audiencia que está conectada con el programa que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Siete de la mañana, veinticinco minutos, y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el diputado Rígel Sergen, quien integra la Comisión Permanente de Administración y Servicios y también la Subcomisión de Hábitat y Vivienda de la Asamblea Nacional. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Hola, hola Venezuela. Hola, hola Venezuela. Gracias por acompañarnos, diputado. Además que le hemos estado haciendo un seguimiento al diputado, ¿verdad? Yajure le dijo, diputado, lo llamamos porque le queríamos que estuviera la semana pasada. No me atendía el teléfono, menos mal que no hay viceministro. Bueno, pero aquí estoy. Eso es importante. Bueno, porque usted lo llamó, no lo atendió, yo lo llamé y se me atendió. Ah, bueno. Diputado, no, porque queremos hablar, además tuvimos la oportunidad de conversar con usted hace alguna semana sobre la ley de Derecho a la Ciudad, la ley orgánica sobre el derecho a la ciudad, que además ha estado en consulta pública y que trae elementos bien importantes que se suman un poco a lo que se habló en campaña electoral con los candidatos y candidatas y queremos que nos oriente un poco acerca de los adelantos de esta ley. Sí, bueno, para nosotros ha sido bien grato esta consulta que hemos tenido a nivel nacional prácticamente. A nivel virtual logramos que, bueno, que todos los estados pudieran participar. Evidentemente hay estados que tienen mayor participación y de la misma forma también el sector científico, académico, muchos profesores del área de la arquitectura, del urbanismo, dieron importantes aportes que nosotros hemos integrado. Esta ley, bueno, se suma a esas leyes sociales, una ley social de las más de 30 leyes que hemos aprobado en este periodo de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta ley? Mira, primero plantea un nuevo derecho, un nuevo derecho de los ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio venezolano, ¿no? Un poco viene a cuestionar también las ciudades que tenemos, porque no solo plantea la constitución de nuevas ciudades, sino que también las que existen, bueno, puedan tener una plenitud de lo que significa el derecho de la ciudad. Por ejemplo, nosotros conocemos que hay ciudades que llaman ciudades satélites, ciudades dormitorios, y que, bueno, no tienen esa integridad, no tienen ese acceso al equipamiento urbano, y, bueno, prácticamente la gente va a dormir y no la habita, no la disfruta, ¿no? Esta ley viene a desarrollar que indistintamente de donde estén ubicados las poblaciones, los asentamientos urbanos, bueno, puedan gozar de ese disfrute pleno que tiene el derecho de la ciudad, ¿no? ¿Qué abarca esta ley? ¿Cómo la podemos desglosar para ilustrar un poco a quien está en este momento de sintonía y dice, bueno, ¿de qué manera me voy a beneficiar a través de ese proyecto? Mira, bueno, lo primero es la integridad en el acceso al suelo, ¿no? Que también vaya a desarrollar una política de un plan, mejor dicho, de tierra, de suelo, bueno, para que de forma equitativa todo el mundo pueda acceder a ello, ¿no? Eso significa también el derecho a la vivienda. Es una ley que hemos logrado plenamente, junto al Ministerio de Hábitda y Vivienda, una consulta, ¿no?, con respecto al tema de los planes de vivienda. La vivienda, bueno, no son solo cuatro paredes, un techo, sino está íntegramente ligada a otros derechos. De la misma forma, el acceso a los servicios que precisamente en la Asamblea Nacional, la vicepresidenta Delcy Rodríguez planteó, bueno, una cantidad, el presupuesto anual de la Nación para el año 2022, bueno, tiene que ver mucho con el tema de los servicios, que precisamente tiene que ver, bueno, ahorita con lo que se dio con la campaña de los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras, ¿no? Básicamente centraron la campaña, las ofertas en esta campaña electoral orientadas a servicios públicos. Y la ley también plantea el acceso a los servicios, al equipamiento, de una forma, bueno, que se tenga integridad con el ecosocialismo, que es algo que venimos desarrollando. Ahora, una vez que sea aprobado este instrumento legal, que busca, por supuesto, socializar a las comunidades, lo que decía el comandante Chávez, vivir viviendo, disfrutar la vida, vivir viviendo, ¿se puede engranar, se puede acompañar de las diferentes ordenanzas, tomando en cuenta que muchos alcaldes están iniciando por primera vez su gestión? Bueno, en primera instancia se habla de la corresponsabilidad de tres factores. Primero, el Estado, evidentemente, que tiene que, bueno, que mandatar a las distintas instituciones, en segunda instancia, los privados, bueno, que también tiene su rol para garantizar el derecho a la ciudad, y los ciudadanos y las ciudadanas. Ya, de hecho, hay consejos municipales que se han instalado y que ya hemos tenido conversaciones, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Caracas, con el concejal que ahora va a presidir la coordinación de infraestructura, hábitat y viviendo venezolano, bueno, ya empezamos a tener conversaciones para ver cómo garantizamos el derecho a la ciudad. De igual forma, el Estado bolivariano de Miranda, bueno, viene desarrollando también un espacio que es una especie de observatorio sobre el derecho a la ciudad, y el Consejo Municipal de Petare, bueno, también estableció el derecho a la ciudad como uno de los instrumentos que tiene que desarrollar. Es decir, esta ley también va en correspondencia, en correspondencia, perdón, bueno, de las transformaciones que nosotros necesitamos en los municipios y en las gobernaciones para que realmente esto sea un derecho, bueno, que sea aplicable y no quede en letra muerte y que sea letra viva y que, bueno, todo el mundo pueda garantizar, en especial las instituciones, los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Qué de las ofertas electorales o propuestas que surgieron de esta campaña entre gobernadores y alcaldes están relacionadas al instrumento legal y que, a lo mejor, fueron ya presentadas o se han sumado para ya pasar a segunda discusión? Mira, el tema de los servicios públicos particularmente, pero nosotros desarrollamos también la mirada ecosocialista con respecto a este tema, ¿no? La mirada integradora, el tema del transporte y la movilidad que son parte de un equipamiento urbano. Y nosotros también diríamos que podemos ampliarlo con el tema de la igualdad de género, ¿no? Que precisamente, diciendo autocríticamente, no fue muy tocado en la campaña electoral, pero que a nosotros nos parece que es transversal y que el equipamiento urbano también tiene que tener esa mirada. Evidentemente, el tema del acceso a la vivienda, que también lo vimos en la campaña electoral, como un tema de corresponsabilidad que tienen que garantizar las distintas escalas. Esta ley plantea distintas escalas, no solo la nacional, también la estadal, la local, la municipal y la comunal. Y allí, bueno, también entran en concordancia con los proyectos de hábitat y vivienda que se tienen que desarrollar, donde tiene que haber corresponsabilidad. Es decir, no es solo el Ministerio de Hábitat y Vivienda, sino también las gobernaciones y las alcaldías que tienen que desarrollar los planes de vivienda. ¿Cómo engranaría eso para que no se compita o no se tome la competencia de algunos de los órganos que están planteados allí, en el caso del Ministerio de la Vivienda, en el caso de las gobernaciones, en el caso de las alcaldías, consejos municipales? No, bueno, precisamente es la integridad de las políticas, ¿no? La ley plantea un sistema que, bueno, que es lo que también se trabajó con el Ministerio de Planificación, un sistema nacional de planificación y un sistema nacional y popular, ¿no? En sus distintas escalas, vuelvo a repetir, ¿no? Es decir, no puede una gobernación, una alcaldía sola, aislada, desarrollar un programa de hábitat y vivienda sin coordinación, primero, con la comunidad organizada, con los consejos comunales, con las comunas, con los corredores también populares que se vienen integrando y tampoco lo puede hacer de forma separada con una política integral de la Gran Misión Vivienda Venezuela que lleva el Estado a través del Ministerio de Hábitat. De hecho, y es así, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, bueno, tiene, así como existe un órgano nacional, existen los órganos estadales, municipales, y también se viene integrando a nivel de las comunidades y a nivel de los consejos comunales. Es decir, la planificación tiene que ser a distintas escalas, integral y la corresponsabilidad de cada uno en lo pertinente que le corresponde. Ahora, usted decía, diputado, que hubo participación quizás en unos estados más que otros, pero en líneas generales fue una participación nacional de esa participación en esa consulta pública que llamó la atención de los diputados o de la comisión al revisar las propuestas que recibieron. Sí, bueno, primero, al principio no había esa identidad con algunos sectores de la población porque no se consideran en su identidad como ciudad. El debate, bueno, llevó a que, bueno, que se vea la integridad y la amplitud de esta ley. Es decir, se considera la ciudad el espacio urbano, pero también esa integridad y ese derecho no es convertir a un pueblo en ciudad. Es que los derechos que integran la ciudad, bueno, lo puede tener un centro rural, por ejemplo. Claro, y se va adaptando a la zona. Y que las políticas públicas se desarrollen. Y también nos llamó la atención la participación en la frontera, en Táchira, en Mérida. Hubo bastante participación en este sentido. Y, bueno, también planteaban las características que tienen las ciudades que son fronterizas y que también quieren garantizar su derecho a la ciudad. ¿Qué temas específicamente exigían los quienes participaron en los debates en el estado Táchira? Bueno, tiene que ver con el tema de los servicios precisamente y también con el tema de la vivienda, ¿no? Que hay varias asambleas de vivienda venezolanos que se han desarrollado cerca de la frontera y también la dinámica económica que se da en la frontera, que también tiene una identidad que tiene que ser... Tiene un arraigo también que tiene que ser considerado. Ahora, da la impresión que, pese a la situación de que el estado venezolano tiene como política la vivienda, son una de las principales solicitudes. Sí, sigue siendo no una problemática, sino una política y una necesidad... Sí, una solicitud. Sí, que tiene que ser resuelta. Y de hecho, no solo la construcción de nuevas viviendas, sino también la rehabilitación de las viviendas existentes, principalmente de las populares. Ahí la ley plantea la producción social del hábitat, que es muy importante, reconociendo la capacidad del pueblo constructor y planteando que el estado tiene que desarrollar esa capacidad. Que sean viviendas nuevas, sean urbanismos nuevos, o sea la transformación integral de los sectores populares o de los barrios, ¿no? Que principal llevan los comités de tierras urbanas, con lo cual también tuvimos una participación importante. Fíjese, diputados, 7 de la mañana, 35 minutos, tenemos que hacer el corte a esta hora. El diputado Rígel Serguén va a continuar con nosotros. Luego de la pausa, él integra la Comisión Permanente de Administración y Servicios y también la Subcomisión de Hábitat y Vivienda. Nosotros estuvimos acá conversando, y le voy a dejar una pregunta al aire, a la alcaldesa del municipio Libertador. La almiranta Carmen Meléndez, y nos llamaba la atención porque ella hablaba en ese proyecto de Caracas, Ciudad Inteligente. Eso va relacionado un poco con la ley Derecho a la Ciudad, o tiene algo que ver también con lo que se discutió, con la consulta y lo que se ha recibido hasta ahora. Nos lo va a contar. Luego de la pausa, 7 de la mañana, 35 minutos, retornamos en tan solo minutos. Hola, hola, Venezuela. Continuamos con nuestro invitado. Se trata de Rígel Sergen, integrante de la Comisión Permanente de Administración y Servicios. Diputado de la Asamblea Nacional. Y dejamos, diputado, una pregunta al aire. Está relacionado con esa propuesta del almiranta Carmen Meléndez, que habló de Caracas, una ciudad inteligente. ¿Qué tanto tiene que ver quizás eso con la ley orgánica de Derecho a la Ciudad? Sí, bueno, precisamente la ley desarrolla dos puntos que tienen que ver con este tema. Primero el tema del acceso a la información, que pareciera, bueno, que tiene que ver esto con Ciudad Inteligente y precisamente lo es, ¿no? Para poder planificar hay que conocer el territorio, hay que tener instrumentos, bueno, para poder saber cuáles son las necesidades. La ley establece que el acceso a la información, bueno, se tiene que generar mecanismos. Yo allí rescato una plataforma que es el Sistema 5 del Consejo Federal de Gobierno, por ejemplo. Que precisamente todos los municipios y las gobernaciones tienen esa interacción con el Sistema 5, ¿no? El Sistema 5 te permite, bueno, lograr identificar y poder lograr articular con la planificación desde el territorio, ¿no? Y de forma general, bueno, puede incluso tener una planificación integral, ¿no?, de toda la ciudad. Es una plataforma, ¿no? Es una plataforma, se llama el Sistema 5. Eso se puede desarrollar en los distintos municipios, ¿no? Entonces, también hay situaciones de forma autocrítica, bueno, que con la almirante creemos que puede mejorar. Por ejemplo, en catastro que se vienen realizando distintas medidas para que la gente pueda tener mejor acceso a la información de la cédula catastral de las parcelas, por ejemplo. Eso, bueno, forma parte de Ciudad Inteligente. Y lo otro, el tema de la eficiencia energética. Creo que eso también lo desarrolla la ley sobre el derecho a la ciudad y que es algo que nosotros tenemos que lograr desarrollar en una ciudad tan compleja como Caracas, ¿no? Ahora, hay experiencias muy importantes que han ocurrido en municipios. Hay alcaldes que a través de una aplicación resolvieron temas, por ejemplo, de la recolección de la basura, vigilancia policial, alumbrado público. Concentraron los servicios en una aplicación que desde el teléfono decían, mira, aquí... En una aplicación de una zona específica. De una zona específica. Y solucionaban o le atendían la solicitud que hacían. Sí, la idea es el uso de la tecnología para resolver problemas comunes y concretos, ¿no? Que no significa, yo un poco, la otra vez lo decía también en una entrevista con respecto a esto, esa visión del modernismo en donde lo importante es precisamente, bueno, la tecnología, pero en una visión mercantilista y de lucro, ¿no? Aquí sería al contrario, es el uso de la tecnología para resolver y mejorar las relaciones sociales y humanas. Esa es la visión de una ciudad inteligente, que, por cierto, hay diputados y diputadas de la bancada oposición, bueno, que también quieren debatir un poco esa visión, pero con una mirada eurocentrista, ¿no? Y no respetando precisamente lo que plantea la ley sobre el derecho a la ciudad, bueno, que es la identidad y el arraigo territorial que tienen las personas. Uno puede tener una ciudad con identidad, bueno, que tienen muchos de nuestros espacios a nivel nacional, principalmente en los estados, perdón, fuera de la capital, teniendo el uso de la tecnología, ¿no? Eso no es contradictorio. Ahora, usted nos habla de dos puntos que, dentro de la ley, que hablan de esa ciudad inteligente, que es el acceso a la información y el otro tiene que ver con eficiencia energética. Energética, sí. Y para ese segundo punto, ¿se están, quizás, trabajando en equipo con el Ministerio de Energía Eléctrica? ¿Hay alguna propuesta de su parte para poder garantizar o poder ejecutar ese segundo punto de...? Bueno, precisamente en la Comisión de Administración y Servicios, también se encuentra su comisión con respecto a la energía eléctrica, que lleva el mayor general Benavides Torres, donde también se vienen desarrollando propuestas legislativas, o también se encuentran en la subcomisión de transporte, ¿no? El uso eficiente de la energía tiene que ver, entre otras cosas, bueno, con el uso, el desarrollo de energías alternativas, también reconociendo nuestra capacidad, es decir, bueno, lo que nosotros podamos desarrollar en nuestro país, pero también, por cierto, tiene que ver, bueno, con el tema del transporte público eficiente, ¿no? O sea, nosotros, si no podemos tener una ciudad ecológicamente sustentable, si lo que desarrollamos es el uso del transporte privado y no desarrollamos el uso del transporte público. Entonces, esta ley, siendo una ley orgánica, también va a generar y tiene que desarrollar un sistema de leyes, bueno, que dé marco, entre otras cosas, a un sistema eficiente de la energía en la ciudad. El tema del agua, el agua potable, el suministro de agua potable, fue una de las ofertas electorales de la mayoría. Yo creo que un 90% de los candidatos ofrecían eso, resolver el problema de agua potable, el suministro de agua potable. A través de pozos, por cierto. Unos decían a través de pozos, pero a veces yo me pregunto, muchas veces el estudio de suelo es más costoso que traer una tubería de un ecoducto, de un embalse. Sí, bueno, es así. Nosotros, por ejemplo, en el debate de la ley del agua, que también llevamos a la Comisión de Administración y Servicios y que tiene que ver con el derecho a la ciudad, estuvimos en una asamblea en San José Cotiza, en la parroquia San José, la zona norte de Caracas, que tiene bastantes dificultades con el acceso al agua. Allí hay varias de las comunidades que nos plantean que ellos podían acceder a un agua que tenía un manantial cerca. Y bueno, lo que parecen los estudios, lo que plantean con la hidrológica de la capital es que no está apta para el consumo porque tiene que pasar también con respecto a unos valores químicos que puedan garantizar el consumo. Entonces, esta ley también, la ley del agua, que ya fue aprobada en primera discusión y va a ser aprobada en segunda discusión, bueno, también plantea, bueno, que no puede ser tampoco a lo loco, sino que tiene que ser planificado. Claro, debe haber un estudio, debe ser así, debe haber un estudio. Voy a resolver el problema del agua y voy a abrir un pozo, ¿no? No, pero además eso es irresponsable. Claro, no, y lo principal es que, bueno, que nosotros necesitamos que todo el sistema esté acorde. Un estudio que también varios ingenieros han planteado y que se pudo recoger con esa consulta es que, bueno, el tema de la pérdida en todo el sistema de lo que es, bueno, poder llevar el agua a las casas, las pérdidas pueden representar más del 50%, por lo cual no tenemos un acceso como lo necesitamos. Y que se viene recuperando, se viene recuperando parte de esas pérdidas de agua y, bueno, esa es parte de la solución. Sí, es todo un reto el tema de resolver la situación del agua en estos tiempos. Por acá hay una pregunta que me llama la atención, porque preguntan si la ley del derecho a la ciudad tiene que ver con la propiedad privada. Mira, hay un artículo que plantea el tema de la renta del suelo, ¿no? No tiene que ver con la propiedad privada, pero sí se tiene que garantizar con la función social del suelo, ¿no? Este, yo puedo tener una propiedad privada, bueno, pero también eso tiene que entrar en armonía con la sociedad, ¿no? Este, no puede ser una isla. Entonces, la ley también plantea el tema de la renta del suelo, que ha sido uno de los debates históricos con respecto al tema, bueno, del acceso integral y más que integral equitativo, justo para todas y todos, ¿no? Si yo voy a desarrollar un centro comercial, por cierto, la ley lo plantea en ese artículo, bueno, yo también tengo que tener una función social. Es decir, el proyecto tiene que ver con una ciudad sustentable, con el acceso al equipamiento y al espacio urbano, con el acceso al espacio público y común, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿se asumen responsabilidades en este caso? Tiene que tener responsabilidades. La propiedad privada siempre tiene que tener responsabilidades en su entorno y, bueno, también al municipio, ¿no? Por ejemplo, bueno, una propiedad privada, hablando de los municipios, bueno, también tiene que generar o genera ingresos, ¿no? Eso tiene que ver con el tema de la renta. Y esos ingresos, bueno, tienen que devolverse al derecho de la ciudad. Ahora, diputado, finalizó ya la consulta pública. Es decir, porque por acá también nos escriben. Ya no hay posibilidad de que puedan ingresar para opinar o participar de la consulta. ¿En qué etapa está esta propuesta de ley? ¿Cuándo sería la ley? Sí, esta ley, bueno, tuvimos la semana pasada también una revisión artículo por artículo y donde se integró todo lo que fue esta gran consulta pública. ¿Cuántos artículos tiene la ley? 30 artículos tiene la ley, con la disposición transitoria, donde, bueno, tuvimos, vuelvo a repetir, distintos entes institucionales, que fue muy importante. Entre eso, rescato mucho la participación del Ministerio de Hábitda y Vivienda, el Ministerio de Planificación, algunos municipios y gobernaciones, el sector académico, muchos consejos comunales, la Asamblea de Vivienda Venezolana. Y, bueno, estamos también a la espera de que pueda entrar, vamos a ver si a segunda discusión, vamos a ver estos días que nos queda de debate en plenar en la Asamblea Nacional, si puede entrar y si no, bueno, será una de las primeras leyes que aprobemos al principio del año 2021. Ahora, si quieren revisar lo que se ha avanzado de este proyecto de ley, ¿pueden ingresar al portal de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional se encuentra un poco, bueno, también, sigue abierta la consulta virtual, que no estaría además por, bueno, por las estadísticas que uno puede tener allí, pero, bueno, lo que sí es que, bueno, que ya tuvimos una aprobación con los diputados y diputadas, la Comisión Mixta, que no es solo la Comisión de Administración y Servicios, también la Comisión Permanente de Desarrollo Social, que también tuvieron participación, y, bueno, tuvimos ya una plenaria para revisar artículo por artículo y tener ese desarrollo final, que se encuentra en revisión también con la consultoría jurídica de la Asamblea Nacional. Pero a través de la página de la Asamblea Nacional pueden revisar también el anteproyecto y se puede revisar también, bueno, esa encuesta virtual, bueno, que arroja resultados interesantes y que nos interesa seguir recogiendo. Y que ilustre un poco el espíritu de la ley. Muchísimas gracias por habernos acompañado, el diputado Rígel Serguén, integrante de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. ¿Nos corresponde despedir? Sí, antes de despedir quiero saludar a Rosario González, ahí en San Bernardino, que está de cumpleaños. Ay, feliz cumple. Muy amiga suya, me dio, mire, suya amiga de la ir. Feliz cumple, señora Rosario. Nos despedimos y antes de despedir...